¿Qué pasa con el Juegos Olímpicos? ¿Qué pasa con el Juegos Olímpicos? ¿Qué pasa con este majestuoso estadio para los cuartos de final? Es una emoción ya estar aquí con el estadio vacío, imaginando, soñándose aquí en la cancha sagrada de Wembley, el poder jugar unos cuartos de final o una semifinal, inclusive uno sueña jugar una semifinal contra Inglaterra. Entonces uno no se puede adelantar, siempre tiene que ir partido a partido, pero es imposible dejar de soñar cuando uno entra a estadios como este. ¿Ya tienes definidos los refuerzos? Ayer leí en The Guardian, un periódico inglés, que Ferguson ya dijo que Chicharito va a estar con México en las Olimpiadas. Todo lo tenemos que esperar, si nos dan tiempo para decidir vamos a esperar hasta el último minuto. Estamos aquí en Europa, vamos a hablar con muchos jugadores, vamos a hablar con todos los clubes, a ver cómo es el panorama. Y al final daremos la lista de los tres refuerzos, por ahora no hay nada definido. Volviendo al tema del preolímpico, yo dije muchas veces durante las transmisiones que para mí la gran revelación fue Herrera. En la mitad de la cancha, un jugador mixto que tiene marca, que va, viene, recupera en tres cuartos y vuelve a marcar. ¿Te ha parecido lo mismo? Sí, porque era el jugador menos conocido, el que nunca había estado ni en sub-17 ni en sub-20, jugaba en Pachuca, pero pegado a la banda. Platicando con él nos dijo que él se sentía mejor en como un doble contención, ahí lo pusimos en un partido amistoso, lo hizo muy bien. Y ahí se fue ganando el puesto y sí terminó siendo la revelación, jugó partidos extraordinarios. Obviamente no quiero decir que sea el único, creo que todo el equipo fue muy parejo, tuvo actuaciones muy buenas. Pero quizá porque era el menos conocido, fue el que más destacó y sí creo que hizo un gran torneo. ¿Está viendo que solo van 18 y tres de ellos son refuerzos? ¿Te va a costar dejar a algunos de los chicos que estuvieron en el Preolímpico afuera? Sí, hablábamos que siempre hay una buena dosis de injusticia, porque entre los... Primero van 20 al Preolímpico, acá nada más 18, más tres refuerzos son 15. Por lo menos cinco de los que ganaron el boleto no van a poder venir y eso es injusto, pero a la vez es inevitable. ¡Gracias!